Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Un golazo de Miami, bien ahí, bien ahí, vio el hueco, se fue, un pasezazo que le dieron a la zona del espacio, literalmente se la dieron buenísima Vean el pase, el pase desde donde viene, obviamente un pase que fue Jordi Alba si no me equivoco Y bueno va, 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 pum, se acabó, joya, joya, la verdad es que la agarró muy bien y no la pensó, no la pensó Segundo poste, balazo, 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 calidad, calidad, calidad Vamos, pulga, vamos que podés Hice la gran dibu, hizo la gran dibu Uy, bien ahí el portero, también el portero andado excelente, el portero andado en otro nivel Obviamente le pegó también muy mal el del queso El del queso le pegó mal pero el pase no iba malo chicos, bueno ahí pasó de primera intención, vean esa Lo dejó entrando solo, se le retrasó, se le retrasó Si no se le retrasa poquito, yo creo que se iba No me aguantaron ni 18 minutos de primer tiempo Ojo, 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 se puede venir Ahí está, ojo No, ojo, ojo Mira que no lo vio el otro, eh Uuuu, nada, 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 nada No lo vio corriendo uno por abajo que no lo vio No lo vio que iba entrando, no lo vio que iba entrando Lo vio pero no quiso compartir Ahí la cago el arroyo, la perdió arroyo Ok, Martínez, la tiene Leo, bien Leo Ahí va, ahí va Ojo, ojo Leo desde allá ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! El camino del futuro lo anticipó, eh ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! Ejue, le pegó de bien lejos, wey No, Messi está en otro nivel. O sea, está jugando contra niños, güey. El, ay, el, no sé quién, quién, quién en el futuro va a decir gol de Messi. No, güey, está jugando con niños, güey, le pegó. Yo dije, se va a meter un poquito más, va a entrar con la pelota. Va, va, va a meñear un poco ahí, como la costumbre que tiene, quitarse 1-2. Y no mames, yo no creí que no entraba literalmente. ¡Qué gol, yo te la vi! ¡Qué gol, hermano! ¡Qué gol! Yo te la vi, dije, ¿qué es esto? ¡Qué gol! Sí, 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 pone esa cara, pone esa cara, sí, sí. ¡Sí, no mames! ¡Qué! Me acomodo el cuello también porque me desarreglé. ¡No, mames! Vean la distancia, chicos, no es un tiro fácil. Obviamente, ahí era falta, ahí era falta de Martínez. Le dio el pase. Ahorita se lo pongo, chicos, ahí ya lo pongo. A ver. La tiene ahí, le dan el pase. Yo ahí creí que se va, yo creí que se va. Pero vean la distancia, chicos. Vean la distancia, vean. esta imagen tan hermosa para verlo vean este cruzadísimo la razón portero pero no llegaba ni en pedo hermano, hay que aplaudirle al gran Lionel, al gran Lionel como celebró ahora le falta el capital ya celebró como todos, no pusieron como cristiano ahora no Messi tiene una calidad que no podemos decir mucho literalmente fue una joya chicos vean la distancia del tiro se acabó pregunta seria, ¿tú crees que Messi gana la final? pues es que yo lo digo y lo voy a repetir en todos los partidos equipo que tenga a Messi ya lleva un 1-0 ganado o sea, todo lo que llevan en el equipo porque Messi es lo que, imagínate ¿cuántos jugadores pueden hacer lo que acaba de hacer Messi y meterte un gol, tres cuartos de cancha pasa sobre el brujo toca crema que lo atendió la verdad es que está complicado así que puede ser la final con la Monterrey y a la mujer está jugando muy cerrado pero ves en cualquier rato te saco una joyita y se te acabó el partido papi y búscale cómo le vas a hacer porque se pone muy complicado si es que se va a correr ahí arriba, arriba, arriba vete Alba vete Alba vete Alba 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 si fue Alba, ¿no? si lo aceleró como en Spider y se elevó como en Spider Juan que golazo tremendo el pase viene ahí al niño obviamente al bebé que lo quiere mucho con cariño se estrena el gol el gol ahí está vean el paseazo de Taylor no se volvió loco obviamente ahí nadie se le acercó yo dije arriba que escucharon que dije entró Soleito va, va, va y obviamente una segunda poste letal letal, letal, letal 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 Taylor no se volvió loco la verdad no se volvió nada loco no, le puso media media medio, media media medio gol no, tremendo 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 Jordi me da gusto me da gusto ya más falta que no te busqués y ya y ya se acaba se acaba no, muy bien, muy bien muy bien ahí está chicos 3-0 Miami una zapatiza que no se había visto en bastante tiempo va a pegar centro bien ahí salimos 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 nada, nada el portero está pero en su zona está en su momento nuevamente otra vez el portero anda en otro nivel este portero la neta donde la puso estaba complicada donde la puso estaba muy complicada esos cabezazos filosos abajo chicos son son muy difíciles vean besos oh no si se mamó si se mamó si se mamó obviamente el otro nomás la mandó pero vean vean eso y vean tracas si el portero se la sacó se la sacó atajador atajador ese ángulo es muy bueno muy bueno atajador vean no brinco muy bien el portero mucho mejor chinillo ya te la confirmo ahí se viene le quiero creo que le va a pegar nada se acomoda el rubiecito se acomodó el rubiecito van a mandar al centro venga vagner arriba uy no mames y el rubiecito lo andaba haciendo luego lo que le pegó mal el rubiecito y se enoja a su papá el rubiecito mayor ajá todo buena todo buena el centro chiquito se lo pongo mandé al centro realmente la peinó por nada pero creo que si hubiera llegado el portero nada le esperaba le quedó alta le quedó alta pero muy buena muy buena muy buena muy buena ahí va ahí va y ahora se viene campana 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 pasame mese 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 no no ay no puede ser güey el defensa se mamó tiene que prosperar la jugada pablo hernández el auxiliar no vale pero de todas maneras lo que vale no está vale está y por supuesto el público disfruta bueno campana campana era tu perro gol era tu perro gol campana el pase fue muy bueno campana no sé si se le retrasó el balón un poco ahí no hayo que hacer obviamente ahí no se le durmió vio que entraba a messi se la dio messi le quedó pero ir al defensa no no jornada le rasguñan cuando se alcanzaba a reina la oportunidad de tu vida de tu vida se que le queda el partido se están animando mucho si está bien otro gol no está mal a mi me va a estrever otro gol 180 dejen su like chicos y compartan chicos y suscríbanse los que quieran suscribir aguante México carajo aguante el chavo el 8 y Thalía aguante Messi ustedes tienen Messi y yo tengo a Thalía en el centro uy mira no bueno chicos calle primero de Filadelfia vas a poner en el marcador ahí está primero gol de Filadelfia se estuvo acercando literalmente estaba ahí estaba ahí no entraba pero hoy ya cayó no pasa nada ahora me decía si hace otra vez campana o termino de campanita dice yo creo que yo creo que que todavía está para otro a lo mejor eso los motiva a querer meter el siguiente el siguiente ya estoy ahora nada pero no entró pero buenísima buenísima el centro obviamente quedó ahí Sergio Busquets le rebotó a Sergio Busquets y le quedó al le quedó al otro si puede ver la quiero sacar campana fíjate y de pura pinche suerte el hijo de su pinche madre de tres cacahuates la metió open the booth open the booth close the door open the window open the window agua chicos agua chicos agua chicos agua chicos agua chicos agua chicos agua 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 porque si siguen así les van a cerrar el lugar igual ah no de meta de meta pero vamos vamos la tiene Messi ahí va ahí va ese puede venir Messi para el de grito guapito vamos 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 entró el morenazo de fuego y metió el barro chicos Ruiz para Ruiz gol de Ruiz chicos cuarto gol del buen Ruiz buenísimo la jugada el arquero está que no cabe el arquero está de coraje pero vamos vamos bueno el que predijo el gol la acertó no fue Messi pero bueno golazo frica banner todo muy bueno todo muy bueno el pase todo creo que Messi la agarró no se volvió loco la agarró esta defensita le hizo bien el movimiento y le pegó muy bien le pegó muy bien fueron todo bien se ven trabajados y aparte pero se ven trabajados se acabó chicos termina el partido Messi en la final de la MLS ese chicos han galeado Miami metió su gol lisa chicos wow 1200 1200 wow wow bueno chicos recuerden chicos recuerden recuerden ahí está Messi chicos vamos despidiendo recuerden chicos que pueden suscribirse que quieran suscribirse son bienvenidos dejen su like dejen un comentario ahí voy a poner el resumen para que lo vean va a estar mañana como a las 7 de la mañana de Argentina para que lo vean también se perdieron algún gol y nada chicos gracias a cada uno de los que estuvieron aquí apoyándome se les quiere bastante y nada nos vemos en la final chicos no se pierdan la final porque va a ser por aquí ya saben que yo soy Toy ella es Noemi o Noe de Cariño y nada chicos la rompiste claro que sí chicos todo genial esperemos que seamos más para la próxima y nada nos vemos hasta la próxima y se les quiere un montonazo chau chau de corazón adiós amiguitos adiós amigachos se los quieren adiós chicos